...y todo ello, así que vamos a contarles todo esto más adelante. ¿Dónde vamos ahora Roger Chávez? Nos vamos a lo que ha sido la promesa del gran poder también en la ciudad de La Paz. Se han vivido momentos realmente emotivos el pasado domingo. A lo que decía Marco, vamos a esperar que también todas las fraternidades ingresen de la mejor manera, en sus horarios puntuales, para que no vayan a correr, para que no vayan a tener la oportunidad de estar apresuradamente ingresando por los diferentes lugares, calles y arterias que se van a realizar la entrada del gran poder, porque hemos visto que ha habido un cachito de desorganización. Ahora, antes del video, por ejemplo, Marco Vargas, antes del video, una recomendación importante. No solo los delegados, el gran poder, la policía, la alcaldía, los fraternos, que necesitamos de los medios, todos estamos involucrados porque este año se postula a la UNESCO. Entonces, tomaremos un poquito de conciencia y todos aportaremos para que esta fiesta de este sábado sea realmente brillante, espectacular y podamos mostrar la mejor cara ante la UNESCO de la Centrada. Por supuesto, y un detalle también, el público debe portarse de la mejor manera posible para que todo esté bien organizado y podamos tener el halago de ser postulados y también nombrados ya en este caso el año próximo, porque queremos que esta festividad también salga fuera de nuestras fronteras. Vamos a la promesa. Ahora sí, Marco Vargas, vamos Marco. ¡Señorial Ilimani! Vamos a ver otra de las fraternidades importantes ya en la noche. Ingresaba la señorial Ilimani, Gran Poder 2017. Por supuesto, esto ocurría más o menos a las 8 de la noche con... ¿Tantos minutos ya? Algunos minutos, sí, estaban ya solamente en espera de ingresar en tres fraternidades pesadas. Luego de esta venía la Poderosa, luego venía también William Igueros y la Sociedad. Estamos viendo a las 8 menos cuarto más o menos el ingreso de la señora Ilimani con su reina, señoritas guías, ahí está el señor William Igueres. Siempre William Igueres está coordinando todo y a William yo sugiero que no lo mueva nunca de su cargo. Activador de 100%, ¿verdad? Activador y yo. La señora conocedora bien de esta línea. Saludos para Willy que el día domingo nos cambió de nombre. Para el señor del caballero, ¿no? Que es el coronel, me parece... Exacto, ahí está, Pablo, Pablo, ahí está. Pablo, Pablo, también, buen trabajo. La señora Ilimani con una presentación de lujo. Esta es la imagen que vamos a mostrar el próximo sábado a través de Canal 4, el canal oficial del Gran Poder, desde las 7 en punto de la mañana, cuando parta Roger, 7 menos cuarto parte... La colectiva. ...un poquito más arriba parte la comitiva. Willy. Nuestra bendición de su gran poder hemos recibido, gracias a Roger, porque en realidad nos sentís felices. Aquí ante el altar del señor del Gran Poder, pedimos bendiciones para todos, Roger, para ustedes que hacen medios, para mi fraternidad, y para todo el público que viene a hacer, a ver este espectáculo. Gracias, Roger. Gracias. Gracias. La partida exactamente arranca de dónde, Barco? ¿Sabe el lugar preciso? No, 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 no desde la partida. Tiene que ser en la avenida, en la avenida Batista. La avenida Batista, más o menos, un poquito más arriba de la plaza Garita de Lima, para que así puedan pasar por la avenida Buenos Aires, ingresar por las arterias, para llegar hasta el sector de la Antonio Gallardo, donde es la iglesia. Por ahí seguramente, si va a partir, 7 menos cuarto la comitiva, hora exacta. 7 y media va a estar, 7 y media. 7 y media, va a estar unos 45 minutos de recorrido, y suponemos, estamos más o menos entrando en un cálculo, que por el palco principal que va a estar ubicado en la avenida Camacho, van a estar a las 9, a 9 y media más o menos, 9 y cuarto, 9 y media. Te cuento que la partida, porque yo he estado en varias partidas, es realmente espectacular. Acompañan también los amautas, está... Acompañabas el padre, ¿no? El párrafo del santuario, motocicletas que están haciendo la apertura de vía, autoridades principales, no solamente de gran poder, junta de vecinos, federaciones invitadas... Y bueno, todos los que van a estar... Incluso creo que hasta alguna imagen del Tata acompaña, ¿no? Exacto, esto es un carro alegórico, que sí está cargando la imagen del Tata del Gran Poder, y estamos seguros que este próximo sábado, también va a ser, de igual forma se va a repetir, lo que habitualmente se hace en cada ingreso de la comitiva, juntamente con todos los detalles que hemos mencionado. Este año tiene pues un toque especial, diferente, tratándose de la postulación a la UNESCO, como matrimonio oral e intangible. Ahí están las bandas que nos acompañaban también a la señoría Ligimani, en este tan esperado momento como es la promesa, y posteriormente ya los últimos preparativos, estaba viendo ayer todavía con las inscripciones. ¡Saludos, comadre! Su banda, la Real Sociedad, brindando los acordes precisos, necesarios, para que la tropa de señoras también pueda ingresar en esta gran promesa que ha sido realmente espectacular y fabulosa el pasado domingo 4 de junio. Vienen los bloques especiales por detrás. La promesa que ya se cumplió y ahora se viene la festividad mayor de los Andes, además con un aditivo especial, la postulación que lanzó la Asociación de Conjuntos Futurricos con diferentes entidades quienes están haciendo que esta festividad salga a la palestra como un patrimonio para nuestra Olinda, Bolivia. Juan Carlos. A propósito de la gente... Buenas tardes, la señora Ligimani. Este jueves realmente se presentan a los tres nuevos bloques, la fundación de los tres nuevos bloques, la señora Ligimani. ¿Qué le parece? Estamos invitados, ¿no es cierto? Exactamente, ahí vamos a estar nosotros presentes para conocer exactamente los nuevos bloques de la señora Ligimani, una entidad importante, por supuesto. Importantísima. Sí, por supuesto. Le damos la bienvenida en el sonido a nuestro buen amigo, George Montenegro. Georgie. Hay que tener amigos como los dos. Sí. ¿Qué le dice? No, no, no. El molito Georgie, pues, de los dibujos animales. Ah, qué mejor. Hay los bloques especiales de la señora Ligimani. ¡Sí, sí, sí, sí! Luego de haber ya pasado por el santuario, la emoción se hace más grande, y han cumplido también el paso por la promesa.